si yo llevo una pipa que a veces es efectiva que otra cosa vale voy por lo has matado? si lo has matado o te ha matado? ya lo he metido yo lo he metido yo lo he grabado tu lo grabas si cuando veo alguna cosita de acción claro a ver este arma no la tenia yo al gorro al gorro